La señora responde ante los reclamos y los cuestionamientos. Ella no se sabe si es funcionaria de la gobernación o de su alcaldía, ¿no es cierto? Por el chaleco. Por el chaleco, pareciera. Bueno, pero es funcionaria pública. Ojalá no me equivoque. A ver, escuchemos lo que dice la señora, por favor. Son caminos vecinales y tenemos pruebas para demostrar lo que sí son caminos vecinales. No estamos tampoco beneficiando a ningún empresario, ¿ya? Entonces, el abuso que ellos están haciendo es ahorita que me han dicho que están trancando ellos el camino. El camino vecinal no se tranca, no se puede bloquear porque no hay ningún motivo. Además, el servicio, los servicios básicos, todo vecino lo puede tener. Ahora, el hecho que ellos no se quieran conectar, nadie los obliga a que se conecten. Ellos son voluntarios. Si ellos quieren, se conectan. Si ellos quieren, no se conectan. Nadie los está obligando. No estamos avasallando ningún predio. Los que estarían violando su cultura y que no... No, nosotros no estamos violando cultura de nadie porque no los estamos obligando a que se conecten la luz. Para empezar. ¿Para quién es el alumbrado público? ¿Para quién es el alumbrado público? Para los vecinos. ¿Para quién más uno conecta? ¿Para los vecinos nomás? Para los vecinos que necesiten luz. Para los vecinos que necesiten luz. Perfecto. Ahí está. Bueno, no lo estamos obligando, pero automáticamente, tras que ya esté el tendido eléctrico, la situación va a ser totalmente diferente. Van a tener que alumbrar el terreno, la carretera, el camino, como se lo llame, pero en el mismo territorio menonita. Ahora, ustedes han presentado una infinidad de cartas, no han tenido la respuesta necesaria. ¿Qué viene de aquí en adelante? Porque si hay una propiedad de nombre San Antonio, esa propiedad tiene el dueño del empresario que manifiesta. Entonces, ya han hablado ustedes con el empresario porque él va a ser el único beneficiado final. Se está averiguando quién es el beneficiario, pero definitivamente aquí algo no está bien. No puede haber 8 kilómetros para que sufrirte solamente una persona, para que se sirva solamente una persona. No lo van a utilizar. Entonces, de no darse oídas se va a hacer un proceso de orden penal público para ver, bueno, al final de cuentas, si esto solamente beneficiaría a una sola persona y se ha invertido tanto dinero, pues existiría ahí un daño al Estado. Se tiene que pedir al Ministerio Público que haga una investigación, que pida un informe de proyecto a la gobernación. ¿Quién es el fiscal de Paulito, o de Paulito, no? Creo que Paulito es el de Santa Cruz, no más que ve en caso. ¿No es el de Pailón, de Cotocan? Tengo entendido que es de Santa Cruz, ¿no? De Santa Cruz. Son fiscales de materia de Santa Cruz. No puede ser del Plan 3000, ¿no? Pero no sabe quién es. No sabemos. Entonces, tanta falta que hay ahorita de plata porque no hay plata para ítem, para médicos, para todo. Y estamos hablando de una inversión de miles y miles de dólares para una persona, ¿no? Esto es el visorio. Ahora, hay una situación, ¿no? Ellos le hicieron creer Gato por Liebre. Le dicen, muy ejecutado el Ministro de la Colonia, ya, suscribió una acta donde él aceptó solamente corriente en tensión alta. Y a esto, Gato por Liebre, digo, porque le hicieron valer ya para hacer conexión vecinal. La tensión alta, pues, es otro nivel, es otra forma de energía, ¿no? Entonces, quizás ellos se escuden y dirían eso, ¿no? Pero acá está la firma del Ministro, pero es solo tensión alta. Y ellos han metido corriente domiciliaria. Tensión domiciliaria, ¿no? Ahora dice la, perdón, para terminar, dice la funcionaria, es para que los vecinos se beneficien. ¿Qué vecinos? Si los vecinos son los menoritas y ellos no le quieren la luz. ¿Por qué no se la tienen entonces por el camino correcto para que se beneficien los vecinos de esa comunidad? Ese es el dilema. O sea, yo, aquí hay algo que, como usted dice, que está mal. Yo creo que está todo mal. Y esto está intencionado, sin duda alguna. Vamos a ver si en la gobernación, en la parte legal, o alguien nos responde sobre este proyecto de ley que se ha, o este proyecto, perdón, que se ha elaborado para la instalación de energía eléctrica en territorio menos... ¿Algo más para finalizar, doctor? Damos muchas gracias por su cobertura. Ahora estamos esperando hasta el final de esta semana para que hayan respuesta a estas cartas, ¿no? Porque seguimos insistiendo. Ellos no quieren hacer denuncias porque son personas de paz. Por supuesto. Pero tampoco pueden permitir que sean, ser avasallados de esta manera, ¿no? ¿Desde cuándo están con este proyecto? Están desde enero, sí. Desde enero, ¿no? ¿Este año recién? Sí, ¿desde cuándo están, perdón? Ya desde hace un año. Como un año, como un año, ¿no? Entonces ellos se iban oponiendo y le iban ofreciendo cárcel, ¿no? Claro, le ofrecían cárcel. Ellos no saben, iban y se escondían en sus casas. Pero ahorita ya todos están unidos, ¿no? Veamos quiénes son los ciudadanos menonitas que están acá en estos momentos en los estudios del canal de la familia Citeli, su programa Camino del Delito. Y ahí están ellos presentes para pedirle a las autoridades, por favor, tomen y consideren, reconsideren esta situación, el instalar energía eléctrica en territorio menonita. Sin duda alguna es un atentado contra sus usos y costumbres. Entonces, ellos no están, ellos no necesitan porque no están acostumbrados a esta clase de servicios básicos, como lo decía la señora. Ellos no precisan porque ellos se echan a las 6 de la mañana, que la tarde ya están durmiendo y a las 5, 4 de la mañana están nuevamente trabajando. Entonces, tienen otra manera de vivir. Gracias. Quiero agradecerle a los señores menonitas, a usted, doctor Rivera, por la confianza en el programa y vamos a hacerle seguimiento a este hecho. Vamos a ir a buscar a los miembros de la gobernación, a ver quién nos contesta para poder tener la contraparte de esta denuncia. ¿Listo? Agradecemos, agradecemos mucho. Muy amable. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Buenas noches.